Un estigma social y hasta una maldición por un acto de brujería es lo que se considera en algunas comunidades de África la sordera de los niños. Un verdadero tabú que escuelas especializadas como la de la ciudad de Mutare en el este de Zimbabue quieren romper. Allí decenas de escolares se encuentran autoestima y buscan derribar esas barreras en el Centro para Niños Sordos de Neve. Desde hace dos décadas enseñan a decenas de niños a comunicarse mediante señas con padres y hermanos, lo que empodera a los menores, además de recibir lecciones de lectura, aritmética y arte. El estigma hace que muchas familias encierren a sus hijos en casa y se les niegue no solo el derecho a una educación, sino también el ser aceptados por el mundo. Ahora la nueva normalidad provocada por la pandemia del coronavirus también ha dejado su huella en el pequeño oasis del centro, donde la idiosincrasia del idioma de signos hace que los alumnos de entre 6 y 8 años no puedan usar mascarilla en clase. En su lugar, los estudiantes usan un protector facial de plástico transparente elaborado por otros jóvenes con discapacidad que participan en el programa de habilidades vocacionales.